La Policía Nacional, gracias a los diferentes planes de control desarrollados por el grupo de carabineros y guías caninos, logró la captura en flagrancia de un individuo en la carrera 39 con calle 18 del municipio de Cajamarca y la incautación de 475 dosis de marihuana. Este individuo se moviliza en un bus intermunicipal que al parecer cubre la ruta Pereira-Ibagué. Asimismo, en el terminal de transportes de la ciudad de Ibagué, fue capturado un individuo de 69 años, el cual presuntamente pretendía viajar a la ciudad de Bogotá, con 6.400 dosis de marihuana en su equipaje. Estos capturados y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la autoridad correspondiente. Estas capturas fueron posibles gracias al apoyo de nuestro cariño Jeffrey, entrenado para la detección de estupefacientes. Invitamos a toda nuestra comunidad a utilizar la línea 167, todos contra el narcotráfico, en donde puedan denunciar la presencia de personas vendiendo sustancias de estupefacientes en las calles, viviendas, parques, alrededores de colegios y en las universidades. De igual forma, pueden dar a conocer los comportamientos contrarios a la convivencia y la comisión de delitos al número único 123. Una comunicación policial innovadora. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.